Hola, compañeros, miembros de la prensa, señores miembros de la prensa y al pueblo en general. 285 recién nacidos murieron en el primer trimestre del año en sólo tres hospitales del Gran Santo Domingo. La población dominicana amaneció consternada el domingo 16 de abril por la noticia de que 34 niños fallecieron en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, en un ambiente de confusión sobre la causa de la muerte y dudas sobre el manejo de los datos de los expedientes clínicos. El Servicio Nacional de Salud decidió la cancelación del director y de la encargada del Departamento de Neonatología del Hospital y reveló que durante el primer trimestre del año murieron 72 recién nacidos en el referido centro asistencial. Sin embargo, la situación es aún más dramática y debe llamar la atención de las autoridades ya que en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, las estadísticas revelan un total de 157 fallecimientos de recién nacidos durante el mismo periodo. De igual manera, en el Hospital Reynaldo Almanza de Santo Domingo Norte, fallecieron 56 bebés en los primeros tres meses del año. Resulta alarmante que en sólo tres hospitales fallecieran 285 infantes durante el primer trimestre del año para un promedio de 95 muertes infantiles por mes sin que las máximas autoridades sanitarias del país hayan reaccionado frente a estas escalofriantes estadísticas. Cuando revisamos los números de fallecidos recién nacidos en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia en el año recién pasado, o sea en el 2022, encontramos que en enero fallecieron 90 neonatos. En julio fallecieron 83, en agosto fallecieron 84 y en septiembre fallecieron 128 niños. En ese hospital, en ese año, nacieron 10.350 bebés y murieron 796 para una tasa de mortalidad neonatal de 76.9 por mil nacidos vivos. Lo que quiere decir que en ese año, recién pasado, 2022, por cada mil niños que nacieron en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia fallecieron 76. La incapacidad, la indiferencia y la improvisación son las principales características del actual gobierno en materia de salud, por lo que la fuerza del pueblo responsabiliza de esta situación al presidente Luis Abinader y le pedimos que reaccione inmediatamente. Muchísimas gracias.